saludos saludos suscriptores aquí estamos grabando este vídeo para darles un tip es un nissan tida un nissan tida está este este vídeo bueno este carro no lo trajeron para revisarle una fuga de aceite dice el cliente que de un tiempo para acá el carro le empezó a dejar en su cochera en el piso de su cochera le empezó a dejar pues les empezó a dejar una marca de de aceite entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar esa fuga vamos a revisar esa fuga y vamos a determinar este de dónde está viniendo si es del motor si es de la transmisión o si es algún otro algún otro detalle ok entonces vamos a ir a la parte de abajo para que vean más o menos por dónde está tirando aceite que dice el cliente que es muy leve como pueden ver aquí voy a prender el flash ok vamos a ver si me deja prender el flash ahí está como pueden ver aquí toda esta parte que es la parte del motor y acá es la parte de la transmisión pues está está lleno de aceite con tierra aquí en el puro medio entre el motor y la transmisión tenía unas pequeñas gotitas de aceite dice el cliente que le dejó una pequeña gota de aceite en su cochera y a lo que estamos viendo proviene de esta parte de aquí entonces para poder determinar si es de la transmisión del motor este yo les voy a pasar un tips que yo hago porque muchas veces como está demasiado sucio aquí no se alcanza a diferenciar si es aceite de motor de la transmisión o también puede ser líquido de frenos porque el valero collarín usa líquido de frenos en este vehículo entonces vamos a como pueden ver no se alcanza a distinguir muy bien de qué es y el olor pues también nos ayuda pero muchas veces tenemos esa cierta duda para determinar esto entonces vamos a les voy a dar un pequeño tips espero que que les sirva y para eso vamos a usar un papel de ya sea de cuaderno un papel de del papel que ustedes gusten obviamente que sea blanco ojalá y se alcance a distinguir bien pero miren lo que van a hacer van a agarrar un poco de papel y no sé si alcancen a ver ahí van a bañar ese papel de la fuga de aceite del carro y después en otro papel van a agarrar aceite de motor este papel está bañado de aceite de motor yo lo que hice es saque la bayoneta impregne este papel de lo que es aceite de motor y de ahí este es líquido de frenos entonces hay que hacer eso para comparar para comparar los los líquidos para comparar los líquidos o la impregnación y así poder determinar de qué parte viene la fuga entonces como les comentaba agarran un pedazo de papel y lo impregnan de de aceite de aceite de motor de aceite de transmisión este de líquido de frenos este líquido de frenos de aquí de la bayoneta y también lo que pueden hacer es impregnar un poco de la transmisión pueden hacer algo pueden impregnarlo del aceite de la transmisión ok vamos a repetir esto para que quede más claro este está impregnado de aceite de motor como pueden ver el color poco café se ve ahí y el olor pues huele como a quemado entonces este de aquí es líquido de frenos entonces ya teniendo el color que se impregnaría en la parte de abajo de líquido de frenos de aceite de motor este es el color del aceite que está tirando y este es el de la transmisión o sea todos huelen diferentes entonces para poder identificar si es transmisión motor o líquido de frenos hay que tratar de oler lo que es el el aceite que está tirando identificar los olores entonces y el tono la tonalidad que se impregna el papel primeramente vamos a compararlo con el líquido de frenos para que vean la diferencia aquí está miren el de la parte de abajo que está más oscuro es el aceite que está tirando el vehículo y el de arriba es líquido de frenos como pueden ver no es líquido de frenos entonces de ahí nos vamos a pasar a lo que es el aceite de motor como pueden ver el color es muy diferente el de arriba es el que está tirando y el de abajo es el aceite de motor entonces aquí podríamos decir que tampoco es aceite de motor y vamos a ir al aceite de la transmisión como pueden ver aquí este es el que se le parece más al color este es el que se parece un poquito más entonces este es de transmisión y este si da el olorcito como a transmisión entonces ya con el con las tonalidades más más cercanas podemos determinar que la fuga proviene del retén de la transmisión el retén interno ahí de la flecha de la transmisión este entonces les quería pasar este pequeño tip yo así lo hago de igual manera como ya vamos a tener que bajar la transmisión para cambiar este retén obviamente se le va a recomendar al cliente que cambie retén trasero del motor porque puede que fugue más adelante y hay que hacer la misma chamba entonces se le va a pedir al cliente que cambie los dos retenes y solucionando este problema entonces espero que les guste el tip suscríbanse al canal activen la campanita y síganme rb automotriz les mando un fuerte abrazo un saludo y nos vemos en el próximo video de rb automotriz hasta la próxima activen la campanita y suscríbanse bye bye